¡Mira, bravísimo! Ha llegado una invitadaza para engalanar esta mañana de Domingo. Mi Georgie, ¿me está escuchando? ¿Me oye? ¿Me escuchas? Bueno, pues ella es una bellísima puertorriqueña talentosa. Ella es una mujer espectacular con una voz potente. Una de las cantantes merengueras más reconocidas a nivel mundial. Hoy la vamos a tener aquí para hablar de su trayectoria musical, de momentos importantes, pero también de su más reciente lanzamiento. Ella es mi Georgie. ¡Olga Tañón! ¡Olguita, bravísimo para ti! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Olguita. Felices de tenerte, de poner de sabor a este domingo. Y hablemos un poquito, y siempre que tengo la posibilidad de hablar con los artistas, les pregunto sobre este tiempo. ¿Cómo lo están aprovechando en tu caso? ¿Cómo lo estás invirtiendo? Invertir tu tiempo. Los artistas no estaban tanto tiempo en casa. ¿Y cómo estás invirtiendo tú como mamá, como artista? Háblanos un poquito de ello. Pues mira, la realidad es que aquí hay muchas cosas que hacer. Yo vivo en una finca, y aquí se cocina a diario, se limpia a diario, se brega con los hijos a diario, se recogen todos los regueros a diario, y se trabaja. O sea, yo creo que aquí uno, lo que no ha tenido es aburrimiento, sí que no hemos salido en casi cuatro meses. Yo creo que yo he salido fuera a buscar alguna despensa como por cuatro ocasiones o cinco, y nada más. Porque la realidad es que si nosotros no nos ponemos como nos tenemos que poner, lamentablemente, esto no va a acabar, y este ambiente de lo que es el entretenimiento en vivo es el más trabajo que va a dar para reponerse, porque es por la cantidad de público que se mete. Entonces, pues aquí hay que tratar de hacer lo que hay que hacer y cooperar para ver si esta malanga se acaba lo más pronto posible. Olga, yo quiero conocer ahora un poco más de la Olga de Niña. Hay muchas anécdotas interesantes. ¿Cómo es eso que te subías al techo de la casa a cantar a las estrellas como si fueran tu público? Háblanos de esa anécdota. Pues yo me iba arriba de la casa, me trepaba por el portón, por el portón este de metal. Así yo era, yo siempre fui un monito, a mí me encanta treparme por los palos y todas esas cosas. Y me trepaba ahí arriba, y como mi casa tenía como una cosita así, como en el diseño, para mí esa era como la tarima. Muchachos, yo me paraba allí a cantar, y yo cuando no había estrellas me deprimía, hasta que mi mamá me decía, dale, acá abajo, ya tú sabes. Pero era chévere, yo creo que era esta cuestión de ilusionarse cuando era chiquito para ser artista. Me encanta, me encanta ese tema de los sueños, de la infancia. ¿Recuerdas un tema de pronto que te recuerde esa faceta, ese momento donde estabas ahí, su día en el techo y que nos lo puedas regalar? Las canciones eran el unicornio azul, mi unicornio azul. Tú, 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 ayer se me pude que, y desapareció. Canciones también de, wow, este, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Que, por cierto, tuve la oportunidad de grabar esas canciones también en Éxitos en dos tiempos, que era de las canciones que me gustaban de Rocío Durcal, de Rocío Jurado, de todas esas mujerones así españoles de esos tiempos. Y esas eran las canciones, y yo por eso fue que quise estudiar diseño de moda, para hacerme todas esas cosas, para que en mi casa no habían chavos, no habían billetes. Entonces, ¿de qué manera yo me podía vestir como de esas mujeres españolas? Pues, estudiando, porque no había de otra. Y tú, ¿sabes? Y me encantaba. Y hacía de todo, mira. Esas cosas. Olga, ya han pasado más de 30 años sumergida en esta industria musical. ¿Cómo una mujer siendo puertorriqueña, donde predomina la salsa, se va por el merengue? Porque no tuve opción. Yo soy sincera. Yo no tuve opción. Yo realmente quería ser baladista. Yo pensaba, inclusive, cuando salí a esa audición, hace 33 años, por cierto, yo salí a una audición pensando que era una banda de rock en español. Y cuando me encuentro y abro la puerta, veo un señor con una tambora en la mano. Y yo dije, yo nunca he visto como que en una banda de rock en español una tambora, ¿verdad? Pero yo me quedé así lo más tranquila hasta que le dije a la persona, mire, este, esto es una banda de rock. Dice, no, esto es una orquesta de merengue. Yo le dije, yo me quedé. Y pero como yo no venía, o sea, yo no tenía familia artista, yo no tenía influencias que me ayudaran ni con una patadita, ni con una manita, ni con nada. O sea, y yo dije, bueno, pues vamos a empezar por aquí, pero la realidad fue que él me trató mal porque yo le dije que yo no sabía cantar merengue. Y él me dijo, el que canta bien, canta lo que sea. Y al otro día yo le dije, bueno, pues le voy a enseñar que yo puedo cantar. Al otro día grabé por primera vez, fuera de mi vida, que era la versión de Valeria Lynch, en Merengue, que todavía por ahí en las redes corre ese video de yo estando con ese primer grupo. Pues, Holguita, con todo respeto, claro está, fuera de mi vida. Regálanos un pedacito de esa canción para escucharla. ¿Cómo? No empieces a quitarte la camisa, no vas a convencerme como si... Yo sé que el coro era, fuera de mi vida, esta vez la gota reventó la copa, fuera de mi vida. Y sabes por qué era tan alta, te voy a confesar, oye, me estoy confesando contigo, la grabé tan alta porque nunca había entrado a un estudio de grabación y yo creo que fue por el susto que yo canté tan alto. Luego en los shows era un problema, obviamente, porque el tono está alto, pero bueno, hasta que por fin, hace unos años, después de tantos años de carrera, pude conocer a Valeria Lynch. Bueno, pues yo también entro en confianza como George. Holguita, ya me das pie para hablar de esta foto. Eres una mujer con mucho reconocimiento a nivel mundial, mucho premio Grammy, mucho premio Billboard. ¿Te imaginabas tanto éxito en tu carrera? Me imaginaba el éxito, pero sabía que tenía que trabajar mucho. Me imaginaba el éxito si trabajaba, porque la realidad era que yo pasé también por gente que venía con influencias, venía con todas las producciones pagadas del mundo y toda la ropa del mundo, lo cual yo no podía tener, y grababan discos. Entonces yo decía, wow, a mí lo único que me puede poner a ayudar es que yo demuestre que puedo hacer las cosas aunque no tenga el dinero y eventualmente vendrá gente que nos quiera grabar. Por eso fue que yo nunca tuve la oportunidad de hacer nada como solista al principio y empecé con ese grupo. Me imaginé, pero sabía, como decía, wow, aquí los que no tenemos, no venimos con la patadita de oro, pues tenemos que trabajar duro. Total, y así nos ha tocado a los que venimos de abajo, a los que buscamos una oportunidad en este medio, llámese artistas, actores, cantantes, y cómo olvidar es una buena canción para ti, para tu vida, para tu carrera, cómo olvidar. Yo quiero que nos regales un pedacito de esa canción a todos los televidentes de Bravísimo en esta mañana. Sí, entonces, en el caso del coro de Cómo Olvidar, una canción, imagínate, que pegó muchísimo también, que decía, como la lluvia, viendo la lluvia cae, sola tomando café, veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel, cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos tantos besos. Imagínate qué romanticismo es. Mira, aquí diría Amparo Grisales, Mericé, qué voz, me encanta, me encanta, y también es muchísimo, bueno, yo quiero que mires esta foto ahora, quiénes son ellos y qué significan para ti, Olga. Ah, no, pero esos son, esos son mi vida, esos son mi vida, ya Gabriela, fíjate que cumplió 24 años, Ian cumplió 13 años, e Indiana cumplió 16 años, ya, pero gracias a Dios, especialmente la prueba mayor ha sido ahora, que han estado cuatro meses sin salir, cuatro meses sin salir para ningún lugar, lo bien que se ha portado. Pues, Olga, ya que estamos hablando de amores, pues me das pie precisamente para pedirte una canción que me encanta, Mi Eterno Amor Secreto, pedacito de esa canción. Oye, pero eso es una corta de vena incendia, es una vaina, mira que eso es para... Eso, eso es búscame la botella. O sea, Mi Eterno Amor Secreto, un tema que cumplió ya igual que va hasta allá, o sea, 25 años de ser grabado. No es un tema, esto no es un tema, esto es un temazo. Y otra de tus muy buenas canciones, Olga, es Mentiroso, buena canción. No te dejes engañar, por lo que parece hermoso, no te dejes engañar, por lo que parece hermoso, el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo, el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero, te dice, que si te muero, te habla, que eres mi vida, te dice, mis chulerías, te habla. Así son, así son, un problema. Salga de eso, mujer, salga de eso. Ay, carambas, qué barbaridad, mujer. Se nos pasa contigo el tiempo volando. Hemos pasado un rato delicioso, hemos conocido un poco más de ti, de tu infancia, de tus inicios, anécdotas también muy curiosas, hemos cantado, hemos bailado, la estamos pasando sabroso, pero el tiempo apremia. Así que yo quiero proponerte una dinámica y es hacer un rapidito, mostrarte algunas fotos, algunos artistas y que nos digas, en pocas palabras, qué significa para ti. Y comenzamos con Juan Gabriel. Ay, brillante, brillante. Un hombre brillante y amoroso. Gilberto Santa Rosa. El mejor, para mí el mejor en lo suyo. Disciplina, disciplina full. Ay, mi flaco. El loquito talentoso, como digo yo, porque ese talento así, pero es un talento bestial. Yo creo que Mark tiene un talento bestial. Un señorón que tuve la oportunidad yo de compartir con José personalmente en muchos momentos y un hombre, un hombre bueno. Porque realmente era bueno y realista y sincero. Ricky, mi dulce amor. Ricky es mi dulce amor. Y es el artista preferido de nuestro amigo Marcelo Cezán, de nuestro fantástico. Pero ya que hablamos de fotos, Moni, me voy a copiar de esa sección. La siguiente foto que te vamos a mostrar, Olguita, tiene que ver con un hijo, porque llega un hijo a la familia, es un hijo musical. ¡Háblanos un poquito! ¡Oh! Sí, ese es Alexa. Alexa, el tema Alexa, que es tan maravilloso. Esto para mí ha sido un halago que tantos artistas tuvieran la oportunidad de enviarme la foto. Inclusive muchos de ellos, ellos mismos las retocaron. El mismo Carlos Rivera decía, no me pusiste muy pocos moretones, ponme más. Porque realmente las laceraciones que quedan dentro de muchos seres humanos, tú sabes, porque eso fue lo que se quiso transmitir. Que una foto estuviera sano y otra foto estuviera lacerado. Y es por eso que hay tantas cicatrices que nadie ve que tienen los seres humanos por dentro. Por todas las razones de los crímenes de odio. Pues tengo petición, tengo petición. Regálanos un pedacito de Alexa. Tengo curiosidad para escucharla. Con su espejo ella buscó Defenderse en el dolor Alexa desesperada Lloraba Por el amor que siempre esperó Que nuevamente la embarcó Tomó un boleto al desamor Y prometió de todo El tema es demasiado Lloré tanto con esa canción cuando la grabé Lloré tanto con esa canción Por todas las injusticias que pasamos todos los países Porque en cada una de las familias Existe una desgracia Y como también En el caso Yo siempre lo digo En el caso de mi mamá con su secuestro Cuando ella se fue después de tres meses De su secuestro También el mal se la llevó Entonces lloré mucho cuando la grabé Claro que sí, Olguita Bailado Todas tus canciones Porque son un sinnúmero de éxitos A lo largo de tu trayectoria musical Gracias Olga por habernos acompañado aquí en Bravísimo Y un mensaje final Que quieras mandarle A todos nuestros televidentes Le envías un beso a Colombia Muchas gracias Y yo en serio Tengo muchas ganas de ir a Colombia De por fin Llegar a hacer Lo que nunca he hecho O no hago desde aquellos tiempos De Barranquilla Que hizo un concierto En carnavales Ya siendo hoy la Olga Tañón que soy Antes de que me ponga más viejita Pues entonces poder hacerle un concierto Con toda la energía del mundo Y bailarle el tomo Con todo el mundo Bravísimo para Olga Tañón Exponente del Merengue Mundial Gracias de verdad por estar con nosotros Por compartir un ratito con la familia Bravísimo Y por traernos mucha música